Mi alma bonita, el elefante no anda diciendo a todos lo grande que es. El sol lo camina. Hijo mío, tu alma está despertando, no te resistas, libérate de lo que creíste ser y observa a tu verdadero ser. Entiende que cuando te conectas con tu propia verdad, la miras y la reconoces, seguidamente aparecen las respuestas que estabas buscando y todo lo que necesitas es ser auténtico contigo mismo y con el mundo que te rodea. Recuerda, uno de los más grandes regalos de la vida es la habilidad de ayudar a otros a salir de la ilusión y reconocer su propia divinidad. Lo que estás viviendo es la evidencia de lo que piensas y sientes todo el tiempo. Las energías angelicales se hacen muy presente en este inicio del mensaje. Hijo mío, necesitas aprender a usar palabras que sanan, repítelas desde el fondo de tu alma. Dice así. Hoy me bendigo eternamente, agradeciendo por mi vida y por las de aquellos que me rodean. Me recuerdo que soy uno con Dios y sus bendiciones. Estoy completo y feliz. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Mi querido ser de luz, la vida siempre te llevará. Donde puedas hacer el mayor bien, tu presencia es necesaria aquí. Hoy es buen día para que te dejes atrapar por la esperanza y el optimismo y llenes tu corazón de alegría. No te preguntes de dónde vendrá, pero vas a recibir una gran suma de dinero que te ayudará a resolver ese problema que tanto te preocupa. Recuerda que la vida es un eterno dejar ir. Solamente con las manos vacías podrás agarrar algo nuevo. Arcángel Metatrón te dice dulcemente. Mi alma bonita aprende a poner límites. Ser una buena persona no significa aguantar todo. No perdones tantas veces, la gente se acostumbra a lastimarte y eso no es nada sano. No olvides que los sentimientos de dicha y amor te indicarán si estás alejando al ego de tu mente. Si lo crees, lo creas. Hijo mío, tu miedo, tu obsesión y tu ira las puedes volver funcionales y se verán en tu disciplina, en tu determinación y en tu prudencia. Recuerda, cuando tus sombras vengan a visitarte, dales lo único que necesitan, amor. Cada quien experimentará la vida de acuerdo a lo que su alma necesita. Sé sabio mi alma hermosa, si la única oración que dices en tu vida es gracias, entonces será suficiente. Recibe ahora de mano de tus guías espirituales el decreto del día. Dice así. Todo lo que necesito para sanar está dentro de mí. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Metatrón te trae un ritual para eliminar malas energías. Hijo mío, si sientes que en tu habitación hay mala energía, peleas constantes con tu pareja, pesadillas o problemas para dormir, coloca un vaso de agua con una cucharadita de sal debajo de tu cama. Ambas purifican y al ser el lugar donde descansas, ahí recaen todas las emociones y energías que cargas durante el día. Así que colocar esto debajo de tu cama ayuda a desprender todas esas emociones como la ira, el estrés, las dudas, incertidumbre y miedos. Cambia cada semana. Recibe ahora del Arcángel Metatrón esta oración poderosa para alejar lo malo de todas las áreas de tu vida. Repite. Yo cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Rompo todo lazo espiritual energético con las personas que me han deseado mal y lo entrego con luz a la justicia divina del universo. Hecho está. Amén. Hijo, si este mensaje divino llegó a ti, es porque ya estás preparado. Recuerda, no siempre recibirás lo que das, pero siempre intenta dar lo que eres, esa es tu esencia. Este consejo que te doy ahora es necesario para estos momentos convulsos en que vives. Cuando te construyes en silencio, la gente no sabe que te atacar. Estas palabras hazlas muy tuyas y verás cómo la vida te comienza a cambiar para bien. Tus guías espirituales te traen el Código Sagrado 71.566. Este poderoso código es para superar los problemas de alcoholismo, para superar la adicción al alcohol. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos también los puedes hacer por otra persona. Hay códigos que actúan muy rápido y otros toman más tiempo, lo importante es activarlo con mucho amor y con la intención correcta. Quien vibre en esta frecuencia será atraído como un imán hacia este recurso. Mi alma bonita, cuando te rodeas de gente que sonríe mucho y que tiene mucha buena vibra, la vida empieza a cambiar para mejor. Quédate cerca de la gente que le hacen bien a tu corazón. Sé la razón por la que alguien crea que la gente buena todavía existe. Te amamos mucho. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.